¡Hola! Bienvenidos a nuestro taller Descubriendo la Química, en el que hemos preparado una serie de experiencias para todos. La primera experiencia es el jardín químico, la segunda es la lluvia de las estrellas, la pasta de dientes para elefantes y química en frío. Esperemos que disfrutéis mucho. El jardín químico consiste en una disolución acuosa de metasilicato de sodio a la que se le añaden distintas sales metálicas. En disolución, tanto el metasilicato de sodio como las sales metálicas se disocian en sus respectivos aniones y cationes. Por ello, al añadir una determinada sal metálica, se produce una reacción de intercambio iónico entre el anión de metasilicato y el cation metálico, generándose una membrana semipermeable del silicato correspondiente. Los iones metálicos del interior de la membrana presentan una mayor fuerza iónica que la disolución del metasilicato de sodio, situada en el exterior, lo que provoca una presión osmótica en el interior de la membrana que acaba rompiéndola. Al romperse la membrana, los iones metálicos vuelven a reaccionar con los aniones de metasilicato para formar otra membrana. El crecimiento tiene lugar hacia arriba dado que la densidad en el interior de la membrana es menor que en el exterior. Todo esto hace que se produzcan estas formas similares a plantas que dan nombre al experimento. Y de esta forma hemos conseguido nuestro jardín químico. A continuación, vamos a realizar la práctica de la lluvia de estrellas. Para ello necesitamos los materiales que aparecen en la imagen. En primer lugar, es necesario preparar dos disoluciones, una de nitrato de plomo y otra de yoduro potásico. Una vez preparada, tomamos dos mililitros de la disolución de nitrato de plomo y los vertimos en el tubo de ensay. A continuación, se toman cuatro mililitros de la disolución de yoduro potásico y se añaden al mismo tubo. Simultáneamente a la adición del yoduro potásico y dado que la reacción es inmediata, se observa la formación de un abundante precipitado amarillo correspondiente al yoduro de plomo. Este compuesto es insoluble a temperatura ambiente, pero su solubilidad en agua aumenta al incrementar la temperatura. Esta es la propiedad que vamos a emplear para recristalizar el compuesto y pasar del precipitado amorfo inicial a esos pequeños cristales tan característicos de yoduro de plomo, que le dan nombre a esta práctica. Para llevar a cabo la recristalización, calentamos el tubo de ensayo hasta que se disuelva por completo el precipitado. Una vez disuelto, introducimos el tubo de ensayo en un vaso con agua fría. A medida que se vaya enfriando la disolución, irán apareciendo poco a poco los pequeños cristalitos que parecen oro, tal y como se puede apreciar en el vídeo. El peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que se descompone para formar oxígeno y agua. La velocidad de esta reacción, como la de muchas otras, puede ser acelerada mediante el empleo de un catalizador. En esta experiencia, el catalizador será el yoduro potásico. Tras agitar un poco, la formación de oxígeno en presencia de detergente da lugar a una espumosa pasta de dientes en cantidad suficiente para un elefante. En un D-WAR, un recipiente con una alta capacidad aislante, tenemos hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido y, por lo tanto, a muy baja temperatura, menos 78 grados concretamente. Al añadirlo sobre agua caliente, sublima, es decir, pasa de estado sólido a estado gaseoso rápidamente. Si impregnamos nuestras manos con jabón y las deslizamos sobre los filos del vaso, podemos crear nuestra lámpara de CO2, que crece y crece y crece, pero que por desgracia es muy frágil y, tras un mínimo toque, se desvanece. Como quizá habéis escuchado, el incremento de las emisiones de CO2 ha llevado a la acidificación de los mares y océanos, con desastrosas consecuencias ambientales como, por ejemplo, la destrucción de los arrecifes decorados. Greta, estamos contigo. Aquí os demostramos el efecto acidificador del CO2. El azul de bromotimol es un compuesto que presenta distinta coloración en función del pH. En medio básico, como veis, es azul. Pero, ¿qué ocurre si añadimos hielo seco sobre esta disolución? Recordad, hielo seco es CO2 sólido. Como habréis imaginado, el CO2 sublimado se disuelve, acidificando la disolución, lo que a su vez provoca el cambio de color. A ver, si añadimos una base, como es el hidróxido de sodio, la disolución cambia a azul. Por cierto, las bebidas carbonatadas están llenas de CO2. Si sufrís de acidez, ya sabéis.